7, 1, 1, 2, acción. Desde el norte, descubriendo los secretos del universo, mi compromiso es con el Chile Real. Tener un observatorio como el de ALMA aquí en Chile es una oportunidad que hay que aprovechar. Y bueno, los científicos e ingenieros chilenos intentamos adquirir el conocimiento para, bueno, en el futuro nunca se sabe, tal vez, hacer un proyecto chileno respecto de la astronomía, ¿por qué no? La USACHI tiene un concepto social que es súper marcado y que tiene las diferentes clases, las diferentes miradas, puntos de vista, se integran en la universidad. Me parece que es una buena oportunidad para conocer experiencias de otros colegas, bueno, de otros cachorros, digamos, que salieron de la universidad y que ahora ya podríamos decir que son leones y que tienen su carrera desarrollada y que están aplicando sus conocimientos y eso sería muy interesante conocer las experiencias y también compartir la experiencia mía con los demás.